Están aquí o aquí arriba, bueno aquí también le envían saludos a nuestra bella solidaria, la dulce Génesis, con mucho cariño, está de vacaciones. Dice ya todo su equipo de trabajo, aquí está el super equipazo activo y dice, Dios lo bendiga por su gran labor, amén. Quiero volver a reportar que llevamos más de dos meses, ¿dónde está la marimbita? Ponme la marimbita, ponme la marimbita, la marimba. Quiero volver a reportar que llevamos más de dos semanas y una gota de agua por tubería. Por favor, señor Juancho, que necesitamos ese vital líquido en el Matapalo, la Dolorita Marique. Muchas gracias por su atención de Fátima Goncalves. Dios los bendiga a todos y a todas en el solidario, amén. Fátima, bueno, ahí estamos. Por cierto, viene hablando de religiosidad este sábado 13, la Virgen de Fátima. Pero ahí está, aquí está la Virgen María, ahí está Fátima, estamos trabajando con el pueblo. Ahí en Mariche, sector Matapalo, ahí en la Dolorita, no tienen agua, el pueblo lo reporta, el pueblo lo denuncia. El pueblo tiene que expresarse, el pueblo tiene que escribir ahora mismo. 0, 4, 12, 3, 7, 7, 39 días. Aquí está el programa popular de Venezuela. Estamos al aire, totalmente en vivo. Déjenme ver aquí la hora, 8, 19 minutos de la mañana. Aquí está el tostocito, el perolito, el chicharrón, el chiburito. Inés, vente por acá nuevamente. Gracias, mi hermano Howard, gracias a mis franes ahí en la cámara. Vente ahora nuevamente, por favor. Aquí está la gruita, ya está en pantalla. Pónchalo, por favor. Yo albito, Robert, vamos a leer qué dice el pueblo sobrino. Dice, buenos días, mil bendiciones para usted y su equipo. Vamos, un amén. Amén. Ahí vamos, poco a poco. Se quedaron callados allá abajo, no sé qué pasó. Dice, ah, mira, ajá. Che, ya estás ahí al frente de la cónsula. Ponete el cumpleaños feliz, mi che querido. ¿Lo tenés? Ahí está, listo. ¡Venga! Ahí está, hoy de cumpleaños. Soy Jenny Cordero, de Carrizal, lo sé que gracias. A ti, Jenny. Feliz de recibir tu mensaje. Feliz cumpleaños aquí en el mundo social. Mundo social en el solidario de la televisión. Gracias, Jenny. Lo mejor para ti. Recibe un beso grande. Está, por cierto, también Emily. Está escribiendo Marisol. Estoy viendo aquí desde Maturín. A ver qué nos dice la linda Marisol. Me dice, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Sigue el pueblo. Gracias, Jenny. Feliz cumpleaños. Jenny Cordero, desde Los Teques. Siempre es una buena oportunidad. Nos gusta celebrar con el pueblo su cumpleaños. Toda, toda ocasión de dicha. Toda ocasión. Venturoso. Vente que ahora me dice, lo vamos a celebrar aquí siempre. Y lo vamos a exponer también. Vente porque gracias, mi hermano Howard. Vente a la pantalla gigante. Dígalo aquí en el programa popular de Venezuela. El solidario de la televisión. Vamos a leerlo. Si ya lo voy a leer. Vente por acá. Vamos nuevamente. Aquí está la gruita. Púchame, por favor, Joan Sincro. Robert. Ahí está. Gracias, Juancho, por esas reflexiones, peticiones y agradecimientos por nuestra amada Venezuela que tanto lo necesita. Pero, ¡qué huevo! Y gracias a ti, pueblo. Gracias por tu solidaridad y a todo tu equipo. Fíjense que no es solo Juancho, es el superequipazo. Bendiciones para ustedes. Soy Marisol de Maturín. Vamos con un amén. ¡Amén! Gracias, nuestra querida Marisol. Gracias por esos buenos deseos. Gracias por recibir el mensaje. Y lo que queremos... Mira, ahí nos dicen buenos días, hermano Juancho. Vamos a ver, Memita. Aquí estamos. Y más arriba son siete años sin agua. Vamos a seguir leyendo. Bueno, siguen llegando los mensajes. Cielo, cuatro, doce, tres, siete, siete, treinta y nueve, diez. Este es el programa popular. No pierda esta oportunidad. No pierda la oportunidad. Se lo estoy diciendo. Quiero leer lo que escribe el pueblo. Vente por acá. Esta es la hora del pueblo. Usted ve aquí grandes informaciones en el Solidario de la Tradición. Pónchamelo, por favor. Ahí está el hilo como un rayo. Y necesito de inmediato. Aquí está. ¡Buenos días, hermano Juancho! ¡Buenos días, Juancho! ¡Buenos días, Juancho! ¡Ah, ya se animan los muchachos! Ya están agarrando energía con nenerina. ¿Te acuerdas de eso? Dice, felicitaciones... Vamos a hablar con Carlita Oropesa. Con Carlita Oropesa. Vamos con un clientico así de una venita. Algo bien sabroso. Sí, aquí están los muchachos comiéndose la venita. Y tienen buena energía. ¿Qué tal? Felicitaciones por tu prestigioso programa. Que siempre acompaña al pueblo. Bendito sea Dios. La gloria para Dios bendito. ¡Gloria, Dios! Desde Nahuanagua, Estado Carabobo, solicitamos el servicio del CLAP. Este programa solo nos llega dos veces al año. Y supuestamente es cada 15 días. Solidario, hermano y amigo. Juancho, Dios te bendiga. ¡Amén! Bueno, hay que seguir revisando la situación de los CLAP. Robert, en este caso, Nahuanagua, Estado Carabobo, está llegando solamente dos veces al año. ¿Cuándo debería ser cada 15 días? Entonces, bueno, vamos a estar atentos con esto. Que el mismo pueblo nos ayude. Cuando lo consultamos a Robert Patiño, Robert nos dice, tienen que ir a la VCH, que sería la primera instancia. Pero entonces hay que ver qué factores están incidiendo. ¿Cuál es la situación? Y si no, hay que decírselo del pueblo. Y hay que expresárselo del pueblo con toda sinceridad. A ver, ¿quién me habla? Hay retraso para el envío, nos indica Robert Patiño. Desde La Yaguara y desde Hoyo de la Puerta. Ahí es donde están los grandes centros. Bueno, entonces ahí está. Hay retraso en los envíos, efectivamente. Pero bueno, hay que buscar también la información. Y tiene que darse a conocer al pueblo. Vente por acá. Y si no seguimos, Richard, sin ir machacando. Ponchamelo, por favor, Robert. Sin más demora. Joancito Rae. Ahí está nuestro director a esta hora. Estamos aquí todo el mundo preparado. Ponchamelo. Y en pantalla completa que sigue escribiendo el pueblo. Buenos días, Juancho. Por favor, haz público esta denuncia. Y que se escuche fuerte. Aquí lo vamos a decir. La parroquia El Borro, municipio de Arismendi del Estado de Sucre. Va para siete años sin agua potable por tuberías. Siete años sin agua potable por tuberías. Y somos una comunidad de casi 20.000 habitantes. Que le llegue esta denuncia al presidente. Ya que los gobernantes regionales no tienen interés en ayudar a esta parroquia. Son siete años sin agua. Juancho, Dios los bendiga. A nuestro pueblo. Amén. En el oriente del país, municipio de Arismendi. Ahí en la parroquia El Morro, en el Estado de Sucre. Siete años sin agua potable por tuberías. Bueno, imagínate tú. Siete años. Entonces no son dos días. Son siete años. ¿Por qué? ¿Cuántos años? ¿Cuántos gobiernos regionales y municipales no han pasado por ahí? Entonces, ¿qué explicación le damos? Hay que irse a la instancia mayor, a la instancia máxima. Pero como ahí está siguiendo el solidario de la televisión, esperamos respuesta. Y si hay que seguir machacando, machaque, machaque, machaque aquí en el programa Popular de Venezuela. No se canse. Machaque, machaque. Dele duro aquí en el programa del pueblo de Venezuela. El solidario de la televisión. Vente por acá que tenemos más mensajes. ¡Ven a hacer mensajes! 0, 4, 12, 377, 39 días aquí si escuchamos al pueblo. Vente por acá. Gracias a mi hermanito Howard. Vengo aquí con la gruita que maneja mi hermano Frank Vargas. ¡Ven a hacer mensajes! ¡Puñame los cuatro equipos de iluminación aquí a todo el mundo! Ese es Carlitos Fuentes, no lo veo ahorita. Vamos a leer al pueblo de Venezuela. Está ahí necesito ser atento. Mira qué lindo esto, vale. Oye, qué bonita imagen. ¿Esto se puede colocar ahí completo? No, es difícil ahorita, muchachos. Mira qué amanecer tan bello, vale. Muelle de Cariaco. Mira esta belleza de lo que es Venezuela, vale. Tierra bendita, vale. Bendito sea Dios. Muelle de Cariaco. Sucre, Venezuela. Mira qué lindo esto, ¿no? Qué imagen tan hermosa. Sí, señor. Aplausos para nuestro Dios, Padre Creador. Que nos da esto, esto, miren, ¿saben qué? Que nutre mucho. Porque aún en medio de todos los momentos de dolor que nos toca, incluso vivir diariamente, de esos eventos que nos conmueven, pues uno encuentra estos momentos de solaz, de esparcimiento, de inspiración en estas escenas tan lindas. Y cuando conocemos y vamos conociendo nuestra tierra, nos damos cuenta y tenemos que irla descubriendo y tenemos que explorarla y tenemos que en un momento decir, Señor, Dios, gracias, Dios mío, porque nos diste una tierra bella, una tierra hermosa, una tierra llena de una gran historia, de una historia heroica, de grandes, inmensos, gigantes personas. Es bendito, se dio todo poderoso, así que también nos envía esas imágenes donde quiera que se encuentre. Vente por acá, vamos a ver en pantallas completas. ¿Qué es un mensaje? Pónchamelo, por favor. Que seguimos leyendo el pueblo, yo me quiero traer a Fabi para que lea también mensajes. Y Alejo también, vamos a ver qué escribe el pueblo. ¡Buenos días, Wancho! ¡Buenos días, Wancho! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Abajo! ¡Buenos días! ¡Ajá, Calé! ¡Ajá! Yo quiero eso, buenos días, con potencia para el pueblo. Desde el sombrero de Estado Huarico, felicitaciones, tienes un buen programa. A ti, gracias por responder, pueblo. Mi nombre es Josibel Tobar, tengo 15 años, Josibel. Josibel, gracias, gracias, gracias por seguir el solidario de la televisión. 15 añitos, Dios te guarde. En salida Josi, gracias, Josibel. Dios te bendiga, mi amor, desde el sombrero de el Estado Huarico, desde el corazón de Venezuela, desde nuestros llanos, bendito, el gran Estado Huarico. Gracias, esa es la unión que tenemos con toda Venezuela en este punto de convergencia. Vente por acá, nos vamos nuevamente a la pantalla gigante que se informa al pueblo. Púntamelo, por favor, ahí está, nos vamos a ver el corto, así que vamos a leerlo, ¿ven quién? Dice, buenos días, Huacho. ¡Buenos días, Huacho! ¡Eso es! Ahora sí, los muchachos, se me animaron aquí a ver qué dice nuestra Fabita. También dice los buenos días y nos lanza besitos a todos. Nos dice, Dios bendiga tu programa, amén. Es para hacer un llamado al gobernador del Estado de Monagas para que resuelva el problema que tenemos en la entrada de la cayena con el semáforo que no funciona desde hace cuatro años. Bueno, bueno, cuatro años, muchas personas. Oye, esto es grave. Fíjate tú, porque nos dice que en ese lugar, a causa o como consecuencia que no funciona, el semáforo han muerto muchas personas de la tercera edad allí. Así que, bueno, hay que atender eso. Gracias y bendecido día. Así que esto es en la entrada de la cayena con el semáforo que no funciona desde hace cuatro años y lamentablemente ahí se han registrado sucesos con la pérdida de vida de personas de la tercera edad. Es la realidad.